He comprendido que no hay Dios tan grande como él Dividir los mares por las fémuros hace caer Detener el tiempo, el sol, el flujo de la sangre De millones de viles y mundos convertirse en padre La roca fuerte que consuela al abandonado Dando esperanza viva a todo aquel que se ha acercado Dejando en su cercado entrada disponible Para el que lo acepta y crea y más allá de lo imposible Es el que escoge lo que no es para que se enseñoreándose De la muerte en ella, existencia crea No pone veros a su obra, majestuosa, grandiosa Misericordia en el cual mi alma reposa, inmutable Tan notable vuelve impredecible, su hacer eterno Y para todos lo hace asequible, infalible combustible Que direcciona al perdido, apacible, inamovible Perfecciona al desvalido No cabe duda de la inmensidad de su labor Brazos abiertos recogiendo al que lo desechó Permitiendo que procedan a arrepentirse Los que han perdido su color y así de él rendirse Al creador del mar del cielo, el universo pequeño Y quedaría decirle inmenso Yaday Rafa, Adonai, gran yo soy, ha sido ese aliento de vida En el estoy, mi Dios, mi pronto auxilio, mi alfarero A voz de bocina gritaría los vientos, fiel y verdadero Tanta grandeza no se define en palabra humana Gracias por la gracia que de ti se emana Al creador del mar del cielo, el universo pequeño Y quedaría decirle inmenso Yaday Rafa, Adonai, gran yo soy, ha sido ese aliento de vida En el estoy, mi Dios, mi pronto auxilio, mi alfarero A voz de bocina gritaría los vientos, fiel y verdadero Tanta grandeza no se define en palabra humana Gracias por la gracia que de ti se emana Tan extenso que lo profundo, lo alto, lo alto Deja intacto el sello firmado por su rastro La esencia que con cual presencia, auspicia excelencia Su tendencia es la herencia grata a su descendencia No hay retórica, ni lógica, ni física Que explique la química de su poder para conmigo Es esa práctica donde se justifica Dicha sangre derramada en la cual somos y ahora no sigo Fuerzas al débil, vigor en la debilidad Deidad con infinita majestuosidad para salvar Semilla de amor fraternal que aflora y florece En corazones donde cardos y espinas crecen Suprema realidad, suprime la oscuridad Capaz de llevar paz al incapaz a el alma turbada Su eterna claridad, amor y autoridad Hacende la factura del pecado, cuenta cancelada A él, mi Dios tan grande, agradecerle Por recibirme con mis sucias manos Por limpiarlas y registrarme En aquel libro donde libran los que su nombre guardamos Al creador del mar del cielo, el universo Pequeño, ni quedaría decirle inmenso Yatai Rafa, Adonai, gran yo soy Yatai a los vientos, fiel y verdadero Tanta grandeza no se define en palabra humana Gracias por la gracia que de ti se hermana